Bonita mujer Es la que estoy queriendo Y por quererla tanto Por eso estoy sufriendo Chaparrita de mi vida Ven que me estoy consumiendo Toda la noche de luna Siempre la miro pasar Yo la diviso sonriente Y eso me hace suspirar De una mujer tan preciosa Que él no se va a enamorar Yo le compuse estos versos Que salió del corazón Pienso solamente en ella No aguanto esta pasión Desde que la conocí Me ha llenado de ilusión La traigo en mi pensamiento Ni modo que voy a hacer Parece una florecita Corta al amanecer Morenita encantadora Ven dame ya tu querer